Aunque parezca cruel, a esta hormiga le están dando su merecido. Te lo contamos. Las hormigas cazadoras suelen robar las presas de otras especies, como en este caso a esta pobre hormiga del desierto. Pero a veces, el ladrón roba a quien no debe. Os ponemos en situación. Las hormigas rojas han encontrado una presa, un saltamontes herido. Una hormiga cazadora aparece en escena. Ellas son expertas en el pillaje, así que intentarán robarle la presa a las hormigas rojas. Lo que la hormiga cazadora no sabe es que está robando a una hormiga temible. Las hormigas rojas atrapan a la atrevida hormiga cazadora forcejeando con ella. Lo que parecía una buena oportunidad de robo, ahora es un grave problema. La cazadora se convierte en presa. Es inútil intentar huir. Las hormigas rojas son expertas cazadoras de hormigas. Una vez que muerden, no sueltan nunca a su presa. Robar está feo. Y en la naturaleza, el delito se paga con la muerte. Las hormigas rojas despiezarán y se comerán a la hormiga cazadora.